Seguro, confiado, contestando ya todas las preguntas y haciéndole frente a todos los ataques que como ya ha sido regla, se unen para atacar a Andrés Manuel. Andrés Manuel trae la fortaleza del puntaje y de la marca y de la confianza de todo el país. Andrés Manuel va 20 puntos arriba, es inevitable su triunfo a menos que suceda alguna causa especial, pero la fortaleza de Andrés Manuel quedó vista ayer. Y bueno, el último encuentro ya entre dos candidatos, que es entre Anaya y Andrés Manuel, quedó patente a mí totalmente fuera de lugar, que ya no contrasta. Y el bronco pues haciendo puros ridículos que ya no tiene tampoco cabida. La fortaleza de Andrés Manuel, su seguridad de todos los años que ha estado en campaña, le da tema, le da suficiente fortaleza para llegar a la presidencia de la república. ¿Se habló de su salud? ¿Es un tema que está en los últimos días? Mira, es uno de los ataques de la guerra sucia. Acabamos de estar antier con él en Ciudad Guzmán. Se ve fuerte a su edad que tiene y por cierto no hay que menospreciar a los adultos porque tenemos toda la experiencia, tenemos toda la sabiduría y todas las ganas de poder hacer las cosas. Es guerra sucia totalmente. Andrés Manuel está fuerte, está sano, habla en cada meeting cerca de 30 minutos, anda por carretera, anda visitando todos los pueblos, todas las comunidades. Como ninguno otro que los hacen desde los escritorios y de las grandes ciudades, Andrés Manuel se anda moviendo. Y créanme que la agenda que trae Andrés Manuel, pues ni uno más joven ni el chiquirruco de Anaya lo podría equiparar con la fortaleza que trae y la agenda que trae Andrés Manuel. Desde su punto de vista, ¿cuál debate del primero a este ha sido más enriquecedor para usted? Yo creo que este fue un formato muy eleccionador, se vio más natural la participación de la gente, no estuvo tan programado. Algunos errores todavía del INE y de los periodistas encargados fue más que nada de eso, pero fue el estilo que hacen las participaciones en Estados Unidos. Entonces es más flexible, más dinámico y más directo con la gente, sin que los periodistas, ni las televisoras, ni las grandes compañías estén forfulando sus intereses. Yo creo que es una muestra de democracia que estamos viviendo en México, que vamos hacia adelante y que se vislumbra un buen panorama, un futuro brillante para México, ahora con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia. En general, respecto a tu campaña...